¡La victoria llama! ¡Ha muerto un alienado! Me centrarán en número, pero con todo, la suerte está del parque. El enemigo ha capturado el molino. El enemigo ha capturado la perforadora. Y cerraré la boca. Tu equipo ha capturado el cementerio. Así se hará. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un alienado. Y cerrar todo. Tu equipo ha capturado el molino. Así se hará. El enemigo ha capturado el cementerio. El enemigo ha capturado el enemigo. ¡No me aborras! ¡No me aborras! ¡No me aborras! ¡No me aborras! Tu Nexo está al 75% de salón. Asesinato doble enemigo. Siempre adelante. El enemigo ha capturado la refina. El enemigo ha capturado la perforadora. Legenda. El enemigo ha capturado el enemigo. ¡Ajo el asalto! Tu equipo ha capturado la refinería. Mi rey lo ordena. El enemigo ha capturado el cementerio. El destino ha elegido. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Tu equipo ha capturado el cementerio. El enemigo ha capturado la refina. El enemigo ha capturado el molino. Y una lanza de propina. No tienen delitos. 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 Ya no. El enemigo ha capturado el enemigo. Están lleno. Se acabó. El enemigo ha capturado la cantera. El enemigo ha capturado el cementerio. Tu equipo ha capturado la refinería. Tu nexo está al 50% de salud. Mueve, colono. Tu equipo ha capturado el molino. ¡Muy bien, colono! El espíritu de un guerrero nunca plaquea. Ha muerto un enemigo. El nexo del enemigo está al 25% de salud. ¡Amo victoria! Tu equipo ha capturado la cantera. Racha del enemigo. El enemigo ha capturado el molino. El enemigo está al 500%, que se lee por un trauma. La habilidion lo que se muevecada por el enemigo es tu futuro. El enemigo está al 60% de salud. Eso está al 60% de salud. Esta es una energía del enemigo. Gracias por ver lo que nos muestra de dorado. Estoy listo de control. No hay civilization. ¡Oh! El enemigo ha capturado la cantera Tu equipo ha capturado el molino Tu equipo ha capturado la perforadora Ha muerto un enemigo El enemigo ha capturado el molino El enemigo ha capturado el molino Tu equipo ha capturado el molino La victoria llama Ha muerto un enemigo El enemigo ha capturado la perforadora Tu equipo ha capturado la cantera Tu equipo ha capturado la cantera Ha muerto un enemigo Tu nexo está al 25% de salud Tu equipo ha capturado la refinería Tu equipo ha capturado el molino El enemigo ha capturado la cantera Tu equipo ha capturado la cantera Tu equipo ha capturado la cantera